En el internet hay cada vez más múltiples profecías medievales de visionarios, escritores, profetas procedentes en principio de un rey italiano llamado Alberto Canosa, la familia de los Canosa, la más famosa en Italia que profetizaron que aparecería en el tiempo del fin en España un personaje que le denominarían el gran monarca luego otros escritores de Francia, visionarios, profetas, también procedentes de reyes los que vieron, mucha gente luego en Inglaterra, en Portugal, en España continuamente aparecieron muchas profecías que, visionarios, que aparecerían en el tiempo del fin un personaje único en la historia, un gran monarca que haría revelaciones, revelaría todos los misterios haría solucionar todos los misterios todas las dudas de los supuestos misterios en Inma los revelaría con el poder de Dios y que haría rico el país sería un monarca que haría rico a toda España a la manera de Salomón, que hizo rico a todo Israel con su reinado, con la sabiduría, el poder y la inteligencia que Dios le dio, naturalmente y también que haría justicia que haría justicia para eliminar y castigar el mal tanto en España, luego en Europa, en el mundo entero que sería llamado hasta monarca europeo porque llegaría a las fronteras más lejanas de Europa con la monarquía del gran monarca hay muchos detalles del gran monarca por ejemplo, detalles significativos para denominar luego se aclararán más detalles siempre la llegada del gran monarca qué señales vendrían acompañándole ya lo he dicho, que revelaría todos los misterios que haría rico el país y que haría justicia pero también dice que vendría descendiente del rey Alberto Canosa se llamaría Alberto Canosa mi nombre que viviría en Norbertsfalia, en Alemania yo vivo en Norbertsfalia que llegaría a España en el tiempo de crisis grande ahora hay tiempo como nunca ha conocido España la crisis de parados, desempleados y más profetías que aparecerán cómo denominar también la legitimidad de mi persona como gran monarca porque ningún rey europeo ni uno solo puede legitimar su monarquía quiere decir su descendencia ¿de dónde viene? sí, puede decir no, pues yo vengo de una mezcla de la reina de Grecia de la reina de Inglaterra o de la reina de Italia no pero mezclas siempre en principio se casaban entre ellos desgraciadamente en la mezcla de las sangres con sanguíneas de las propias familias salían muchos anormales porque no querían perder el poder y siempre unidos las familias lo cual era un problema de salud muy grande que ha llegado hasta el día de hoy por lo cual ni una sola monarquía ni una puede decir bueno, mis principios tiene que haber un principio tiene que haber un momento en que diga bueno, aquí empezamos en tal época con detalles con pruebas empezaba la monarquía no hay lo más cercano que puede haber es que vienen de Canaán eso es lo más cercano y se extendieron por medio de los judíos de los israelitas y luego por medio de los romans y tal hacia Europa pero más atrás no sin embargo ¿dónde empezaron las monarquías? la Biblia dice por ejemplo que empezaron en Babel cuando Dios confundió las lenguas y extendió a la gente hacia toda la tierra porque el problema que tenían en Babel es que se habían juntado toda la humanidad allí toda la humanidad y era un problemón que vivieran convivieran millones de personas cada vez más como pasa con los países en China y otros países o en grandes ciudades en Londres Madrid o Barcelona o París Nueva York que millones millones como en México 13 millones y no hay trabajo para todos una contaminación constante una criminalidad constante una angustia una corrupción constante o sea sería un problemón no puedes dar en una ciudad 13 millones de personas a darles trabajo entonces Dios confundió las lenguas en Babel y los extendió por toda la tierra pero allí empezó los reyes el primer rey conocido un rey diabólico además se llamaba Nemrot Nemrot en el Génesis capítulo 10 versículos 8 y 9 habla del rey Nemrot que se hizo rey y se hizo poderoso y que cazaba empezó la diversión de cazar en principios animales más tarde personas entonces es el primer rasgo después del diluvio de cómo las monarquías empezaron luego se extendieron hacia Babilonia hacia los demás países con la idea de hacerse reyes y los más cercanos que es Canaán Israel porque Dios no quería por ejemplo en Israel el pueblo de Dios reyes decían los israelitas que querían un rey y Dios le dijo a un rey como los de Canaán que sacrifican niños que abusan que roban que viven vidas inmorales que os vayan a llevar a la ruina y dice sí, sí, queremos un rey porque Dios tenía un profeta Samuel o Elías o cualquier era el mensajero de Dios pero ellos querían un rey y le dijo Dios les habituó el tener un rey si lo queréis tener entonces el profeta Samuel dijo mira me han rechazado a mí como profeta no, no Dios le dijo me han rechazado a mí le dijo Jehová Dios no a ti ellos quieren un rey lo van a tener un rey y ya en principio el rey el Saúl fue un desastre ya ruina Dios le dijo os va a robar os va a abusar va a aplastar o va a arruinaros el rey os va porque me estáis rechazando a mí al creador del universo que haréis un rey como un Ambro pues vais a tener reyes y dijo los va a llevar a la ruina a la apostasía o va a sacrificar a los niños y al final os tendré que aplastar y llevaros de esclavos a toda la tierra y así sucedió allí empiezan las dinastías más allá no aparece ahora un gran monarca en España mi persona bueno ¿cómo puedo yo legitimar que yo soy un rey verdadero? o sea un monarca un gran monarca porque claro yo puedo decir pues hay primeros señales yo estoy en disposición lo sabe mucha gente de revelar todos los misterios empezaré con los gigantes de roca la cueva de Hércules la mesa de Salomón el robo de la cueva el arca de la alianza los gigantes saúl dentro de rocas la nave de Salomón voladora el cuerpo de Noé y su familia el cuerpo de Salomón en España traído a España como el arca de la alianza la misma nave que los trajo y también como digo el arca de la alianza ningún personaje ni uno solo puede definir o revelar estas cosas aunque lo supiera no podrían no podrían entrar a la cueva de Hércules es imposible están protegidos sobrenaturalmente por ángeles pero yo si puedo entrar pero aparte de eso como puedo legitimar que yo soy descendiente de un rey real de Salomón rey hijo del rey David Salomón tuvo mil mujeres entonces de todos los países del mundo que volaba para llevarse oro y piedras preciosas y tener rollo de Salomón en todo el planeta eso tuvo mil mujeres trescientas reinas y cientos de princesas porque ¿dónde iban con las negradoras inspeccionando el planeta tierra que dejaba Prole pensando que entonces era el pueblo de Dios que dejaría Prole del pueblo de Dios en todo el planeta de Salomón y en España igual y yo soy descendiente de Salomón por medio de una prominente de una princesa prominente en España ¿cómo puedo legitimar? muy sencillo lo haré ahora está la estatua lo haré ¿cómo? primero yo sé yo sé dónde está el cuerpo de Salomón yo sé dónde está en qué lugar de España sencillamente está muy bien protegido como la Cueva de Hércules como el Arca de Alianza como los gigantes de rocas todo protegido muy bien inaccesible por nadie pero cuando tenga el momento llegue la hora de Dios Salomón pues mira aquí está el cuerpo de Salomón se sacará un cuerpo intacto de su lugar del rey Salomón se verá claro no solamente las coronas y los decimos siempre los reyes de Israel tenían que escribir el Pentateco cinco libros primero de la Biblia a mano era un libro que se leía en las sinagogas en el templo pero los reyes tenían la obligación de escribir ese libro a mano los cinco libros Génesis Eso Levítico números de Turnomio cinco Salomón escribió aparte Salmos y Proverbios Montoni Ecclesias Testna bueno pues el cuerpo de Salomón primero está y ese libro a su lado los cuerpos que sacaron de los reyes de Irán Irak y todo que sacaron hace unos años están perfectamente conservados el cuerpo de Salomón también no porque fuera justo al final fue injusto sino para que se demuestre una cosa la procedencia real de mi persona como gran monarca ¿por qué? todos los reyes que yo conozca por lo menos todos hay una característica que los define a todos curioso pero es verdad el factor RH negativo de su sangre yo tengo el factor RH negativo pero ningún rey como digo se puede asegurar su monarquía por medio de donde viene porque ya digo hubo mezcla de reyes reyes de suelo paquices se casaban entre ellos sin conocerse como reyes católicos para unir fuerzas y poderío pero cuando saque el cuerpo del rey Salomón se podrá hacer un análisis del DNA y se comprobará que mi sangre es idéntica exacta a la sangre de Salomón porque está el cuerpo sin destruir perfectamente conservado la sangre se verá exacta pero hay más más adelante se puede sacar aunque no esté tan perfectamente conservado el cuerpo del rey Alberto Ganosa de Italia hoy se puede comprobar hay métodos modernos para que el DNA de la sangre donde esté ya seca el DNA de esa sangre del rey Alberto Ganosa es exacta la mía porque el rey Alberto Ganosa viene de Salomón también por medio de Alberto Ganosa de Italia y por medio mía ¿con qué fin? para que las características legales y concretas exactas de mi monarquía se pueda comprobar ningún rey lo puede comprobar ya digo por ejemplo en España se casa un rey que no nace en España que nace en Portugal con una reina que no es española que es griega o sea no hay una línea concreta la mía sí y se puede comprobar o sea hay la forma el único monarca que se puede comprobar su legado y sus antepasados aparte que hay mucha más hay un castillo en Italia se llama el castillo de Canosa es el único castillo que durante siglo han querido destruir varias veces el único por los demás castillos guerras se han destruido pero han quedado en la ruina pero ese han querido edificar y destruir varias veces con el fin de que no quede rastro del castillo de Alberto Ganosa para testimonio y pruebas de mi antepasado seré un gran monarca y no lo podrá evitar nadie y haré la profecía de la monarca rica España revelaré todos los misterios que ese es el problemón que se van a enfrentar muchas élites y haré justicia para que una vez en la historia del mundo empezando en España se haga justicia para el grande y para el pequeño un solo baremo con el gran monarca así que España se espera grandes acontecimientos mundiales una nación poderosa haré como gran monarca con la ayuda de Dios a España entera y luego hacia Europa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!